La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Tomá nota de todas las actividades que puedes aprovechar. El servicio de orientación vocacional de la Facultad de Humanidades invita al taller Comprensión Lectora destinado a estudiantes de esa unidad académica, especialmente a ingresantes. Se llevará a cabo el 27 de septiembre de 15 a 17 horas en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad. Las inscripciones pueden realizarse por teléfono al 450 95 70, interno 1444. La Fundación Noca Munayiki, en convenio con la Secretaría de Extensión de la UNCE, invitan a la conferencia El desafío de la vida en primera persona a cargo del especialista en recursos humanos Daniel Cereso. La conferencia se realizará el miércoles 28 de septiembre a las 19 en el Fórum Centro de Convenciones por informes e inscripciones, sitio web de la Fundación que aparece en pantalla. El Centro de Investigaciones y Transferencias de Santiago del Estero, CONICET 11, llama a concurso abierto de antecedentes para cubrir un cargo de personal de apoyo a la investigación del CONICET para el área de química. Por informes, sitio web del Consejo de Investigaciones, que aparece en pantalla a la convocatoria, cierra el 7 de octubre. Las Facultades de Ciencias Forestales y Agronomía organizan el Seminario El Clima y la Producción en la sede del INTA de la Ciudad Capital. Este seminario estará a cargo del Dr. Juan Minetti, referente del Laboratorio Climatológico Sudamericano. Está destinado a técnicos profesionales, estudiantes, productores y público interesado en la temática. Comienza el jueves 29 de septiembre, de 9 a 12. Por informes e inscripciones, comunicarse al teléfono 422 4430 o a los correos que aparecen en pantalla. Se invita a docentes y público en general a participar del curso La Interculturalidad en el Aula, a cargo de los docentes Carlos Bonetti y Elsa Dana y capacitadores de la Tecnicatura en Lengua Quichua. Se realizará en cuatro encuentros presenciales a partir del viernes 30 de septiembre. Acredita 40 horas reloj. Para mayor información, Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades o al correo info.extensionfh.gmail.com El doctor José Juni dictará el Seminario de Postgrado Problemática del Conocimiento en el marco de la especialización en docencia universitaria. Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse telefónicamente al 450 95 41 de lunes a viernes de 8 a 20. Este seminario acredita 30 horas y se realizará los días 30 de septiembre y primero de octubre. Agenda 11 Suma Educación para Vos Vos Gracias por ver el video.